Fueron los padres misioneros quienes bautizaron primeramente con nombres de santos, a las islas adyacentes a los litorales de la legendaria California. Frente al desembarcadero llamado Pichilingue, en recuerdo de las piraterías de los siglos XVII y XVIII, perpetradas contra barcos españoles por los bucaneros holandeses, se encuentra lo que fue hasta hace algunos años una isla llena de historia, llamada San Juan Nepomuceno, porque fue un 16 de mayo, no se tiene precisión del año en que ocurrió, cuando se dijo una misa en memoria de los marinos muertos a manos de los corsarios pichilingues que asolaron los mares con saña y voracidad. La isla de San Juan Nepomuceno fue el teatro de las más escarnizadas batallas contra las tropas enviadas de Sonora al mando del general Guillermo Carbó, durante el bienio 1889 y 1890, hace justamente 100 años. En esta islita, separada entonces de tierra firme por una decena de metros, se parapetaron inicialmente las tropas que habrían de ser abatidas por los patriotas al mando del general Manuel Márquez de León. De años atrás, quedan vestigios en la que se convirtió en una península, dejando de ser isla, por un terraplén que la une a tierra firme frente a la bahía de Pichilingue, de las instalaciones que la Armada Norteamericana construyó cuando, por un acuerdo bilateral de México con los Estados Unidos, se concesionaron las islas de San Juan Nepomuceno y Margarita en Bahía Magdalena, como puntos estratégicos para el reabastecimiento de carbón de los buques de vapor que bajaban de los puertos norteamericanos hacia el sur del continente. Un vetusto libro llamado VIDEX, en la nomenclatura técnica tributaria del siglo anterior, encomendado por el gobierno de la República a la Oficina Federal de Hacienda de la Paz, aparece el sitio como propiedad de la Federación, catalogándose dos faros, un gran almacén de carbón, un muelle de madera sobre pilotes de mampostería, así como oficinas de la Armada Norteamericana, casas para los trabajadores y una salina de la que se abasteció la península antes del descubrimiento de los yacimientos de Guerrero Negro. Hace algunos años, cuando visitábamos las instalaciones del Balboa Park de San Diego, en el estado de California, donde se estableció uno de los más imponentes parques zoológicos del mundo, sobre la pared de un viejo caserón misional que fue utilizado como entrada principal al parque, nos llamó poderosamente la curiosidad, un vetusto paisaje al óleo plasmado por algún artista anónimo, resultó ser una vista de la Bahía de la Paz, captada desde la isla de San Juan Nepomuceno, aún se conserva intacta. Hace algunos años, las edificaciones de la isla fueron saqueadas y el resguardo de los inventarios arrojado a la basura. Definitivamente, los campamentos de la isla fueron abandonados y al unirse la isla a tierra, el acceso fue más propicio a los saqueadores. Quedan en la actualidad algunas paredes de las casas de los trabajadores y de las instalaciones portuarias de la isla. Durante muchos años, el sitio fue un centro de trabajo y familias de pescadores se asentaron durante las temporadas a explotar la riqueza pesquera del lugar y los yacimientos salineros de alta calidad de esta islita. Muchos paseños nacieron ahí, entre ellos, los hijos mayores de Don Gilberto Lucero y de Doña Toñita Álvarez de Lucero. Tenemos en los archivos algunas fotografías de la época en que aún la isla de San Juan Nepomuceno era habitada por las alegres familias de los pescadores y por los trabajadores de las salinas que estuvieron concesionadas a diversos empresarios. Por supuesto, San Juan Nepomuceno no podría haberse evadido del embrujo de las leyendas tradicionales y todavía hay buscadores de tesoros que perforan la superficie de la isla que se convirtió en península tras los legendarios tesoros que los pijilingues enterraron ahí y que al no poder regresar por ellos se quedaron perdidos para siempre. Sobre la isla se improvisó en el pasado un pequeño cementerio del que ya no quedan vestigios en forma inexplicable pues hay viejas paredes de las construcciones originales de la isla pero tampoco quedan ya rastros de dos faros que fueron construidos a mediados del siglo pasado. En uno de los faros asentados por la parte de afuera de la isla vivió Hermitaño en espera del triunfo de la causa juarista don Epaminondas del Castillo estrafalario excombatiente de quien se decía que escondía tras la mugre de sus harapos una cuantiosa fortuna que debe haber sepultado al lado del faro sur ya desaparecido y del que se siguen buscando los cimientos. En la actualidad la ex isla está siendo reutilizada para la construcción del puerto de altura de la paz que será desembarcadero para las grandes naves que surquen las aguas del golfo como ya es asiento de una empresa empacadora paraestatal y fondeadero de los barcos pesqueros de algunas sociedades cooperativas de la bahía. Ya no quedan restos de un vetusto camioncito modelo T que en 1920 fue llevado a la isla sobre una balsa hecha con tibores vacíos de combustibles y que por espacio de varias décadas permitió a los moradores de la isla desplazarse de una a otra orilla del trabajo a sus casas y de las salinas al desembarcadero. Quizá ya nadie llame en un futuro cercano a San Juan Nepomuceno por su histórico nombre porque al unirse por un terraplén a la costa de Pichilingue se conoce más por este último eufónico toponímico. Para los románticos San Juan Nepomuceno seguirá siendo la isla que dejó de serlo para dar paso al progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!